A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces mi vida te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces me dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo que nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo estos momentos Porque es tan difícil vivir Solo es eso vivir Solo es eso que sea difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me ve A veces me elevo Doy mil volteretas A veces me encierro Otras puertas abiertas A veces no entiendo Por qué este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces El viento Te escribo desde los centros De mi propia existencia Donde nacen las ansias La infinitesencia Hay cosas tan tuyas Que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo No las tengo No entiendo Mi vida se encienden Los versos Que oscuro Te puedo Lo siento Cuando no es cierto No enciendas las luces Que tengo de escudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve No, 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 no Cuando nadie me ve Siento tu aroma Siento tu aroma Recorrer toda mi piel Cuando nadie me ve No, no, no lo ves Cuando nadie me ve Quiero sentir tu piel Juntos tu amor Junto tu amor Junto tu amor Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias por ver el video